Tú no eres de aquí, ¿no? No. ¿Cómo te llamas? ¿Qué? ¿Y cómo te llamas? Hassan. Hassan. Mi vida es muy aburrida. La tuya parece más divertida. ¿De qué te arrepientes? ¿De qué dudas? Bueno, todos hemos hecho cosas de las que nos arrepentimos, ¿no? Yo creo que hay que lanzarse siempre. Hassan. Hassan. ¿Me estás oyendo?